Bueno, esta es una colaboración entre la Sociedad Americana de Medicina Integral y la Fundación FIOL para Todos que yo diré. El tema es que ha venido desde China el doctor Lin Piyan, que es una autoridad director de uno de los más importantes famosos hospitales de medicina integral en este momento en China. Es decir, que se busca que los beneficios de la medicina tradicional china sean conocidos en el país y puedan ser integrados a los procesos de tratamiento en las enfermedades del cáncer. Ahora mismo, la experiencia que cada uno de los que están aquí, que vinieron de Estados Unidos y de China directamente, poniendo los casos en los cuales han podido salvar la vida de pacientes de cáncer que ya estaban con metátasis y con problemas ya prácticamente para morir. Y hoy en día están vivos especialmente casi en un milagro, viendo el tema de la genética, el estudio de la genética de los pacientes. Es lo que están manifestando. El doctor Lin Piyan, que es una autoridad en el tema, como le decía el doctor Marcelo Dan, es igualmente un oncólogo que estudió medicina convencional en Estados Unidos y que además estudió medicina china. Y la idea de la Fundación FIOL para Todos es justamente que podamos alcanzar los beneficios de lo que significa la medicina china y los avances que los chinos han logrado en todo lo que es en la parte tecnológica para el tratamiento de los pacientes. Durante mi estadía ya, cuando trabajé para lograr la relación diplomática china-república dominicana, uno de mis intereses especiales en conocer la cultura china era conocer de la medicina. Y me traté allá con mucho éxito, muy agradecida. Y conocí muchos médicos, parte de ellos, que es como el doctor Lin, que está aquí en este momento visitándonos de manera muy gentil y en plan de colaboración, de cooperación.